Bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente. Esa fase de cambio, cambio donde la tecnología está acelerando vertiginosamente una serie de hábitos nuestros que también a través de la pandemia están cada vez siendo más cuestionados, cosa que no nos cuestionábamos hasta el momento, iniciamos a cuestionarlas ahora y todo esto nos está llevando a modificar muchas pautas, muchos hábitos, mucha manera de afrontar la vida de todos los días. Y en el vídeo de hoy quiero hablarte de un elemento que en momentos de cambio, en momentos de crisis, en estos mares revueltos, se trata de un colectivo, un colectivo que suele ganar mucho en este periodo, son los speakers motivacionales. ¿Por qué recurrimos a los speakers motivacionales? ¿Y qué es lo que hacen? Que hacen tan bien que al final, aún sin resolver nuestro problema, porque los problemas son nuestros, no son los suyos, pero aún así le dedicamos tiempo, les escuchamos en vídeo, tutoriales de YouTube, vamos a conferencia, nos desplazamos y hacemos kilómetros para verlos como si fueran rockstars, ¿no? Y ahí están, en los momentos de crisis, con ese auge, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el mecanismo nuestro que nos lleva a recurrir a este tipo de personas que no dejan de ser cuentahistorias, pero cuentahistorias que han construido, sobre todo desde la crisis anterior, una industria, una industria que anualmente mueve muchísimos, muchísimos millones, ¿no? ¿Dónde está el secreto? Bueno, te lo voy a explicar aquí en tres pasos, en tres pasos te espero, espero y te invito que te quedes hasta el final para que después podamos debatir y puedas darme también tu opinión. Bien, el primero de estos elementos es nuestra narrativa, es la narrativa en general, ¿vale? ¿Cómo se construye la narrativa humana? La suya, por supuesto, es que muy cautivadora, pero la nuestra, la nuestra que de partida es disfuncional y no nos damos cuenta. Sí, porque lo que nosotros sentimos, nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo, dependen básicamente de a lo que prestamos atención. Y si a lo que prestamos atención es negativo, es si nuestro pensamiento y construimos una, digamos, una estructura de pensamiento alrededor de una serie de hechos que juzgamos como negativos, todo esto lo que hace es hacernos sentir mal, ¿no? Entonces, cuando nuestra narrativa, nuestra manera de construir un significado de aquello que nos sucede es negativo, pues claramente nuestro cerebro lo que busca es, como busca naturalmente la felicidad y el estar bien, bueno, busca aferrarse a algo para cambiar ese discurso, ¿bien? También hay que considerar otro aspecto importante, diferenciar lo que es el dolor del sufrimiento, ¿no? El dolor es algo, digamos, es una sensación objetiva que está ahí debido a una situación coyuntural, concreta. Pero el sufrimiento no es más que la carga de pensamientos negativos, de significado negativo alrededor, de especulaciones negativas alrededor de ese hecho que en un principio se juzga o se tilda como desfavorable, ¿bien? Entonces, claro, nosotros solemos recurrir y aparecen los speakers motivacionales sobre todo cuando estamos en el sufrimiento, ¿no? No cuando estamos tratando de resolver simplemente una situación desfavorable, la estamos tratando de resolver porque estamos, digamos, implicados en poner en marcha acciones reales para resolverlo. No, nos damos con los speakers motivacionales cuando estamos dándole vuelta a las cosas que nos suceden y sufrimos por ello, ¿bien? Ese es, de alguna manera, el motivo por el que el maestro aparece cuando el alumno está listo, que esta es una frase muy, muy de speakers motivacionales, ¿no? Bien, esto es el principal elemento. Y claramente, ¿ellos qué hacen? ¿Qué es lo que hacen bien en este punto? Nos ofrecen una narrativa, nos ofrecen una historia diferente, nos ofrecen un paradigma, un marco desde el cual dar un significado distinto a lo que nos sucede, un significado que normalmente es filosófico, ¿vale? Y esto nos lleva al segundo elemento, ¿vale? El segundo elemento del que te voy a hablar enseguida, pero quiero cerrar este primer elemento. Al darnos un significado distinto, al ayudarnos a encontrar un significado distinto a nuestra historia, esta historia empieza a dolernos menos. Pese a que todavía no tengamos resuelto ese problema, iniciamos a sufrir menos, sufrir menos porque nuestra carga de pensamientos negativos alrededor de esa situación se reduce, ¿bien? Ese es un elemento, y al reducirse ya nos sentimos mejor. Y nos pasamos entonces de este primer elemento que tiene que ver con la narrativa, con el segundo elemento que es el atajo que busca el cerebro para producir una situación de bienestar, ¿vale? El cerebro no sabe diferenciar entre realidad y ficción. Cuando nosotros especulamos negativamente sobre algo, el cerebro, digamos, capta a través de toda una serie de receptores que están en el cuerpo que no nos encontramos bien, ¿no? Capta una serie de respuestas del cuerpo, respuesta a todos esos pensamientos negativos que claramente son respuestas somatizadas que nos hacen, donde nosotros percibimos un malestar, una incomodidad, ¿no? El cerebro lo que quiere es eliminar esa incomodidad, ¿vale? Y le da igual la manera, bueno, no es que no le da igual, lo que va a buscar realmente la manera más rápida, el atajo más rápido para aliviar ese malestar. Le da igual, en ese sentido, resolver el problema o ponerle un parche, si es que una de las dos estrategias, la más fácil, hace que se reduzca esa carga y ese reflejo en el cuerpo de malestar, ¿bien? Ojo, le da igual cuál es el camino, ¿eh? Lo que quiere es reducir ese malestar, digamos, utiliza un atajo. ¿Pero qué es lo que sucede? Que normalmente el camino más rápido no es el de la solución, el de operar cambios a nuestro alrededor, sino el de cambiar nuestra manera de ver las cosas, ¿vale? Entonces, de alguna manera, ahí funciona muy bien los speakers motivacionales, porque al darnos un marco distinto, aún nosotros, sin tener que actuar a la raíz del problema, lo que estamos haciendo es, bueno, cambiar nuestra visión del problema. Y cambiando nuestra visión del problema, nuestro malestar se reduce, y por tanto, pues, el cerebro entiende que ese mecanismo, esa función, ha servido, ha tenido utilidad. Y entonces, claro, genera un antecedente y recurrirá a ella todas las veces que volvamos a tener algún tipo de malestar. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Ojo con este punto que es muy importante, que claro, como el camino, digamos, siempre más rápido y más cómodo es el del atajo mental, más que el de operar cambio a nuestro alrededor, el problema no se resuelve, ¿bien? Y como no se resuelve, sigue estando ahí. Y claro, los atajos mentales, los cambios de paradigma, los cambios de historia, los cambios de significado acerca de los problemas, son volátiles, son perecederos, no duran para siempre. ¿Por qué? Porque tarde o temprano volveremos a chocar contra la realidad de ese problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en algún momento nuestra mente vuelve a especular, vuelve a sentirse mal, vuelve a producir pensamientos negativos acerca de esa situación, porque esa situación no se ha resuelto a la raíz. Es como si tuviéramos un diente que nos molesta y tomamos una medicación que alivia el dolor, pero esa medicación no actúa sobre el diente, actúa sobre el dolor, y tiene un tiempo, tiene un tiempo de duración. Cuando el efecto de esa medicación desvanece, el diente sigue estando ahí, doliéndonos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que volvemos a sentir el dolor. Pero claro, nuestro cerebro, ¿qué ha hecho mientras? Ha registrado, ha grabado un input previo, una experiencia previa, en la que nos dice que ese mecanismo funcionó. Y como ese mecanismo funcionó, claro, el cerebro, ¿qué es lo que hace? En un órgano que está diseñado para economizar el esfuerzo, ¿vale? ¿Y cómo va a economizar el esfuerzo? Recurriendo a la estrategia que en pasado ha funcionado, ¿para qué? No para resolver el problema, sino para reducir la carga, para reducir el sufrimiento de ese problema. Al cerebro no le importa el problema, porque el problema está fuera del cuerpo, ¿vale? Al cerebro lo que le importa es reducir, digamos, reorganizar el cuerpo para aliviar la carga de malestar, ¿bien? Entonces, claro, hay un antecedente que ha funcionado y esto nos lleva al tercer elemento, que es el bucle, el bucle adictivo que se genera con respecto a todo lo que es la narrativa de autoayudas, speakers motivacionales, terapias alternativas, todo aquello, medicaciones que no resuelven el problema, sino que actúan sobre el síntoma, que recurrimos a ellas porque en su momento redujeron una serie de, digamos, elementos, variables asociada con nuestro malestar. No resolvieron el problema, pero nos llevaron a sentir un alivio. Y claro, como el cerebro recuerda que eso funcionó, ¿qué es lo que hace? Pues nos lleva a buscar más autoayuda, más speakers motivacionales, más discursos, más narrativas. Y es así como muchas personas desarrollan lo que es esa adicción a la autoayuda, adicción a esa morfina, lo que yo llamo la morfina de los speakers motivacionales, que de alguna manera funciona como una morfina, nos alivia el dolor, pero no nos resuelve el malestar. Y hay mucha gente que se queda enganchada en este bucle, porque funciona una vez para aliviar el dolor, funcionará una segunda, una tercera, pero claro, siempre estará actuando sobre el síntoma, no sobre la enfermedad. Esto es importante que lo tengamos claro, y es importante para entender por qué recurrimos tan fácilmente a ese tipo de narrativas, a ese tipo de cuentahistorias, porque no dejan de ser unos cuentahistorias, ¿no? Bien, ese es el tercer elemento, por tanto, se genera un bucle, se genera un mecanismo por el cual yo vuelvo a buscar algo, algún atajo, para aliviar ese dolor, el cerebro va buscando eso, como recuerda que anteriormente la estrategia que funcionó fue la de buscar historias, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues abrimos el YouTube, abrimos el libro, buscamos libros de autoayuda, si no nos vale el discurso de uno, el de la anterior vez, buscaremos otro, pero lo que entiende el cerebro es que ese mecanismo funcionó. Igual ya no nos funciona un speaker motivacional concreto, un autor concreto, porque ya lo hemos gastado, lo hemos quemado en una experiencia previa, pero iremos buscando más y en esa búsqueda tarde o temprano daremos con algo, daremos con alguna historia que nos ayudes a revisar nuestra historia, ¿no? Y estos son los tres elementos a través de los cuales se genera en las personas esa adicción a la autoayuda, esa adicción a toda esta narrativa, toda esta literatura del desarrollo personal, pero repito, que no deja de ser una morfina, realmente lo que nos lleva a estar bien definitivamente es actuar en el mundo real, identificar la causa del problema a la raíz y actuar, ¿eh? Lo que no lleva a estar bien es resolver problemas. Para resolver problemas tenemos que poner en marcha la acción, ¿vale? Y la acción que no es una acción intelectual, sino que una acción orientada a cambiar el mundo a nuestro alrededor, aquello que depende de nosotros, para poder construir, digamos, un entorno alrededor con el que nos sentimos más confortables. Sí, es cierto que hay situaciones en nuestra vida que no podemos cambiar porque no dependen de nosotros. En ese caso, la filosofía quizás sea la mayor terapia. Pero no hay mayor error que recurrir a ese tipo de filosofía, que recurrir a ese tipo de literatura, que recurrir a esa morfina, cuando los problemas requieren de un esfuerzo nuestro. Ese esfuerzo es posible. Ese comportamiento depende de nosotros y somos nosotros a la postre quienes hemos de actuar para cambiar una situación que tenemos delante y resolver el problema que nos daña, que nos provoca tanto malestar. Bien, con esto espero haberte explicado, haberte detallado de una manera comprensible este mecanismo y por qué triunfan tanto estos cuentahistorias. Me gustaría también conocer cuál es tu punto de vista. Te espero en los comentarios de abajo y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita a este canal, que lo hagas. Además, dale a la campanita porque así te va a llegar un aviso en el momento que publique el siguiente vídeo que va a ser dentro de muy poquito. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!